Nosotros hace mucho tiempo, esto tiene larga data, venimos con una crisis de recurso humano en el servicio de neonatología. Ya la atravesamos con pediatría hace un par de años y en este momento está cerrada la neonatología, está restringidísima, o sea, los funcionarios plantean restricción. Nosotros hicimos cierre porque está cerrada y un solo niño hoy, por ejemplo, internado en una neonatología que ha llegado a tener 30 chicos complejos internados. El fin de semana largo de carnavales es donde la situación explotó, ¿sí? Ese sábado, domingo, luna y martes no había neonatólogos. Esto tiene que ver con que acá hay pocos neonatólogos y al haber gente de licencias médicas, iría a RT y vacaciones, hizo que se cerrara eso porque no había, no se consiguen reemplazos. Este es un recurso humano que está en déficit en la provincia de Buenos Aires. O sea, nosotros somos un ejemplo extremo, pero vos tenés el hospital Meléndez que tiene un neonatólogo por día, este, el hospital de Guernica tiene cuatro neonatólogos, que es acá no más también. Este, es un recurso que escasea, es, no, no, no tenemos residentes que decidan elegir este lugar para capacitarse. Este, acá se recibe mujeres en condiciones complejas también, ¿sí? Mujeres que de repente no tienen controles en sus embarazos, infecciones no controladas, mujeres víctimas de violencia sexual, violencia de género que determinan en partos prematuros, partos de niños que requieren la complejidad de esta neonatología. Esta neonatología tiene la más alta complejidad para la zona y ha llegado a tener la mortalidad más baja en la zona también. Nosotros con el gremio, con ATE, estamos participando de las reuniones que hace la dirección, ante esta emergencia, sí, con los jefes de neo y de maternidad. Ahora, en este momento hay autoridades del ministerio que han venido, según la dirección, en calidad de apoyo, y bueno, estarán evaluando cómo puede darse respuesta a esto, que se ve que es muy compleja, porque tampoco hay neonatólogos y pediatras, hay una crisis importante de esa especialidad. ¿Y esa evaluación de la respuesta, pensás que podría llegar pronto? La verdad que yo la veo muy difícil, lo veo difícil, hay que ver. ¿Cómo sigue la lucha ahora? Bueno, ahora vamos a ver, hoy terminamos recién, mañana supongo que ya volveremos a hablar con la dirección, a tener las reuniones, y vamos a ver qué sigue pasando y se sigue reclamando. O sea, lo que no tenemos que hacer es bajar los brazos y decir que esto está bien porque no está bien. Neonatología tiene hoy un solo chico internado, el fin de semana hubo tres. Ya te digo, ¿dónde van estas mujeres que se tienen que ir? O a la nagoitía, o tienen que ir al hospital de Varela, gente que viene de tantos lugares que tendrían que ser asistidas en este hospital, no están siendo asistidas.